¿Sebastián? No sé si he llegado a un buen momento. Sí, sí, pasa. Mira, te presento a Cristina y a David. Dos abogados del despacho. Encantado. Pasa algo. No, no, puedes hablar con confianza. Le he traído lo que me pidió. ¿Las pistolas? Sí. Espera, espera, espera. Están todas. Sebastián, dijiste que no nos ibas a ayudar. Pero no me podía quitar de la cabeza sus palabras. Y tras mucho pensarlo decidí que entre saltarme las normas y hacer justicia, debía escoger lo segundo. Pues no sabes cuánto me alegro. ¿Dónde estaban? En un contenedor, abandonado en un almacén. ¿Alguien más lo sabe? Un compañero, un compañero. Pero os decía. Hay una cosa que deberían saber. Un detalle en el que me he fijado. Mira el lateral de la pistola. El número de serie está borrado. Exacto. Estas pistolas son ilegales. Esto cambia las cosas. Esto desmonta la teoría del fiscal. En ningún operativo policial utilizarían pistolas ilegales. Sebastián, acabas de reabrir el caso. ¿Eso quiere decir que seguimos adelante? Sí, Cris. Este juicio se va a celebrar. Se va a celebrar y lo vamos a ganar. ¡Suscríbete al canal!